www.fbi.com.ar A lo mejor quien sabe que pasaría ahí. ¡Papo! ¡Papo! Junito está bien raro. Yo no sé qué le pasa. Me dijo que la más rara. Está botándose aquí por la boca. Está bien, feo. Veo horrible, ven. ¿Para qué lo cheque? Por favor, la cosa le pasa. No es normal. Cálmate, beba. Yo sé lo que tiene. No te quería decir nada. Hace tiempo ese muchacho se está metiendo droga. Sí, chico. Yo lo sé. Cuádate de allá abajo de aquella casa. Te lo he dicho muchas veces de chiquito. ¿Por qué no los dejabas ahí? Sí, pero hoy está. Pero no te preocupes. Yo te acompaño. Por favor, ayúdame. Yo voy para allá. Por favor, porque es que no puedo. No puedo con esta situación. Corre, corre, corre. Por favor, álame. Cálmate, cálmate. Corre, por favor. Me chequeé, por favor. Por favor, sí. Por favor, chequeé. Chequeé. Dios mío. Yo me grito. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No get me. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!